Reply Bien Vamos a dar lugar hoy a nuestro sexto video pedagógico Hoy es miércoles 25 de febrero Nos acompaña Fernando Robelli y Gabo Musikanski Ya han estado ambos en videos anteriores Llevamos un diálogo sobre estos temas del conocimiento Y estos temas de la comprensión de la política Y de cómo ampliar el campo de esa comprensión A lo largo de varios días De manera que vamos a intentar sintetizar, reproducir Hacer útil muchos de estos debates que hemos tenido Fundamentalmente porque, bueno, nos preocupa Que en marzo se está convocando en respaldo al oficialismo Un foro internacional por la emancipación y la igualdad Ya el título mismo es parte de un simulacro Y la presencia de gente relevante en el campo internacional Y en el campo de las ideas Nos preocupa porque hemos dicho muchas veces La Argentina es un laboratorio Y se proyecta hacia otros escenarios El caso que nos preocupa más es el de España El mayo vamos a participar de un encuentro por la Revolución Integral Que justamente va a tratar estos temas en Madrid Y donde esperamos encontrar a muchos compañeros De diferentes países Que están pensando en sintonía O que tienen preocupaciones parecidas a las nuestras Concretamente que compartimos Que el concepto, el ideal y el proyecto De la Revolución se han caído Y que entonces surgen y prosperan Una serie de especulaciones En el campo del posibilismo Cómo recuperar ese concepto Que fue fundamental para muchas generaciones Y particularmente para la nuestra También fue importante para aquellos que gobiernan Y que hoy se manejan En el campo de la mera política Pero de una política baseada de lo político Realmente donde se están debatiendo Muchas de las cuestiones En la práctica debatiendo cuestiones Que hoy vamos a tratar aquí Como el tema de la hegemonía El tema del poder Y la ausencia de claridad La ausencia de verdad La ausencia de ética La ausencia de transparencia Que se han dado como consecuencia De la falta de importantes objetivos Lo hemos dicho en otras oportunidades Pero lo repito Estamos ante una generación Que se ha negado a comprender la globalización O sea que se ha negado a comprender Que la globalización era un hecho nuevo Y que nos obligaba a interpretar Y que nos obligaba a interpretarla con seriedad Y que estamos debatiendo con una generación de intelectuales Que se han permitido ignorar absolutamente Todos los fenómenos de la ruralidad Cuando lo que prima son proyectos de agroexportación Y cuando las corporaciones más importantes del mundo Se dedican a la producción a escala global De alimentos De alimentos chatarra Ellos se han permitido Ignorar absolutamente la ruralidad Entonces Se hace muy difícil Además porque no solamente ignoran la ruralidad Sino que no les preocupa el tema de la ingesta O sea, el tema de los que comemos Y por lo tanto no les preocupa la salud Como consecuencia de esa ingesta Y hemos comprobado en algunos de estos debates Sobre todo con gente de izquierda La más supina ignorancia Acerca de las consecuencias de la ingesta chatarra De alimentos, de comida chatarra O de las consecuencias de las fumigaciones Que acompañan la producción de estos cultivos Es sorprendente Realmente es sorprendente Esos pozos de absoluta ignorancia Sobre temas que son claves Que son claves La consecuencia es Que se ha repetido a lo largo de estos últimos 15 años Como loros Que la Argentina produce comida Para 400 millones de personas Bueno, esto lo han repetido hasta el cansancio Y lo que indica Es una ignorancia tremenda Tremenda La Argentina Ni siquiera produce comida para su propia población Pero bueno, ellos siguen repitiendo Los mismos discursos de las grandes empresas De los agronegocios Otro tema que pone en evidencia La incapacidad de comprender este momento Del mundo y de la Argentina Es que continúan levantando la bandera De la reforma agraria Lo hemos dicho en muchas reuniones Sin que nos comprendan seguramente Que la reforma agraria no haría más que democratizar El actual proceso O el actual modelo De producciones agropecuarias O sea Me acuerdo en una reunión Que dije Prefiero Que luchemos contra Gros o Patel Y no contra un millón De pequeños chacareros Que estén haciendo lo mismo Que Gros o Patel O sea ¿De qué se trata? Se trata de dividir la tierra En un país Donde los grandes ojeros Como Gros o Patel Han dicho muchas veces Que no tiene sentido No tendría sentido Que los capitales se inviertan Y se fijen En tierras Cuando es tan fácil Arrendar la tierra de otros Bueno Parece que no escuchan Este tipo de cosas Y las consecuencias En el campo teórico Son espantosas Por ejemplo Hay muchísima gente Con buenas intenciones Incluyo aquellos Que se han reunido en el Vaticano Para tratar estos temas Preocupados por la trata Por la trata de personas Preocupados por el narcotráfico Sobre todo en la zona de Rosario Ha sido un tema Que ha convocado A grandes reuniones Bueno Estas Vamos a decirlo claramente El solo intento En la Argentina De ver la trata De personas El tráfico de personas Y la trata de mujeres Desconectado del modelo De la soja Es un escándalo Es un escándalo Y una barbarie Y sin embargo Lo han hecho Y lo han hecho En los más altos niveles Del Vaticano Yendo desde aquí Para tratarlo Y con lo cual Se permiten ignorar El modelo El modelo Sobre el cual Se asientan Estas perversiones Y estamos hablando No estamos hablando De gente De gente Que no conoce De política Sino que estamos hablando De gente marxista Que siempre dijo Que había que tener En cuenta En cuenta Los modelos productivos Y las infraestructuras Bueno Estos Son los primeros Que han olvidado Hoy Este Que hay que tener en cuenta El modelo productivo Y se dedican Simplemente A fragmentar El pensamiento O sea Se han convertido Con buenas O malas intenciones En gente Que cultiva Lo que nosotros Llamamos El simulacro Bueno De todo esto Va a tratar El video De hoy Y Desde ya Bueno Gracias por acompañarnos En tantos videos Este Que hemos tenido Muchas respuestas Y Y en algunas preguntas También Que están pendientes Que Hemos intercambiado Correos Acerca de los videos Confiamos En que haya Más Más preguntas Que haya Más convocatorias Para escucharlos Y que además Nos guíen ¿No? Con los temas Que no es fácil Encontrar los temas Que interesan Fundamentalmente Nos guían Por los que nos interesan A nosotros ¿No? En esto de abrir El campo de la comprensión Pero También podríamos Atender Este Los problemas Que se nos plantean ¿No? Que otros nos plantean Bueno Fernando Te dejo Sí Bueno Jorge Bien Bien Lo tuyo Realmente Estábamos pensando Desde hace tiempo Estos encuentros Posibles Con amigos Con compañeros Siempre intentando El esfuerzo De comprender El esfuerzo De intentar Abarcar La terrible Complejidad Que significa hoy La globalización La mundialización Y fundamentalmente Lo que sucede Con estas cuestiones En nuestros países De la América Mestiza Si hablamos De estas cosas De la cultura Como lo veníamos Refiriendo Y sabemos que Tenemos por delante Una Una importante Reunión De notables Intelectuales De lo que En algún momento Y hace tiempo Se llamó O se Intentó llamar El pensamiento Crítico Y a esto Quiero referirme Porque las cuestiones Del pensamiento Crítico Nos toca muy de cerca A los argentinos En realidad Recién estábamos Conversando también Sobre como Estos foros Ligados a la cultura Ligados al Trabajo intelectual A lo que se llama La producción de ideas Y de imaginarios Siempre está Un pasito atrás De lo que significan Los modelos de producción Y en estos mundos Tan Tan pesadamente Económicos Donde lo que se privilegia Es el lucro La ganancia El rendimiento El excedente A veces es difícil Hablar de cuestiones Culturales Y siempre lo hacemos Al filo de la sospecha De que cuando hablamos De cultura Estamos generalmente Envolviendo O encubriendo Lo que realmente Pasa detrás del telón Y hoy tenemos La sospecha De que estos nuevos Alineamientos O abroquilamientos Intelectuales Que vienen en la Argentina De diferentes países De nuestra América Y especialmente De España Portugal Que son países Que están cambiando Su modo de mirarnos De vernos Nos hace sospechar De alguna manera Por eso decimos Que vivimos Al filo De la sospecha De que la cultura También en estos casos Está tomada De un modo instrumental Como la forma De mostrar La cara buena La cara de la diversidad La cara amable Y culturosa De un modelo Que es crudamente Extractivista Y productivista Yo creo que Estos brillantes Intelectuales Del mundo Que van a pisar El suelo argentino Muchos de ellos No estarán En un conocimiento Profundo De lo que significan Las reales condiciones De vida En las que se desenvuelven Nuestros pueblos Tanto aquí Como en los otros pueblos Hermanos De la América Mestiza Creemos que Detrás de todo esto Hay un intento ideológico De instrumentar La cultura Al servicio De modelos productivos Que son Absolutamente Irreversibles Es decir La continuidad De los procesos productivos De extracción De sumisión De dominación De lo que podríamos Sintetizar como Neocolonialismo Tienen En estas lógicas Culturales Algo así como La fruta Del postre Intentan Hacernos comprender De que las cosas Van bien Y de que por eso Brillantes intelectuales Del mundo Pueden venir a la Argentina En una forma O una representación De que este proceso Tiene un aval Desde las ideologías Desde los pensamientos Y desde las reflexiones Nosotros creemos Que así como hay También una producción De bienes Y de consumo Absolutamente Monolítica Donde priman En nuestros Pobres países Las materias primas El extractivismo De productos No elaborados Ni procesados También En el pensamiento Figura Este tipo De pensamiento Monocultural Así como Hay monocultivos Transgénicos Hay monocultura De las ideas Y monocultura De las reflexiones Porque lo que nos está Poniendo en duda No es Una discusión Sobre lo establecido Lo establecido Ya está No se viene acá No llegan los intelectuales A la Argentina A discutir el modelo A lo que vienen Es a Imaginar Representaciones Y relatos Y relatos Que nos permitan Acceder fragmentariamente A la cara Amable Del modelo Nadie tiene en cuenta Que las situaciones Políticas De nuestros países Absolutamente Precarias Condicionadas Por las mismas Lógicas productivas Y los mismos Parámetros Culturales Por eso Llamamos a Pensar un poco Que estos Encuentros Esconden En realidad La posibilidad De construir Nuevos Abroquelamientos Con un Supuesto Discurso En contra De los bloques Liberales Hegemónicos E intentan Construir Nuevas Hegemonías Y esto De las hegemonías Es un tema Muy largo Que recién Comentábamos Con Gabo Que merece También ¿Qué te parece A vos El tema Hegemónico En la Argentina? Si Me parece Primero Principalmente De lo que Conversábamos Previo El video Era esta idea De que la hegemonía Es un abordaje Que se hace Desde el poder Y parte del poder Entonces Estos encuentros Estos encuentros Tienen una Tienen una Terminan teniendo Una funcionalidad De lo que esconde Por detrás Donde En ningún momento Se Donde aparecen Discusiones Que son reales Pero como bien Decías vos En ningún momento Buscas romper Con lo preestablecido Sino siempre Dentro de los límites De lo posible Por eso hablábamos De un cierto posibilismo O sea Que se da por supuesto Que hay situaciones Que no pueden ser cambiadas ¿No? Por un lado eso Pero porque Y nosotros Usamos Una metáfora O un ejemplo Para imaginar Desde nuestras palabras Que era la metáfora Del tren Se están pintando Los vagones De un tren Pero la locomotora De la modernidad No está en discusión Y lo que avanza A paso arrollador No se pone en discusión Ni está en jaque Ni se pone en jaque La discusión Sobre estos modelos productivos Sino que justamente Quedan flotando En el ambiente Que hubo una ruptura Y un cambio Y lo que terminan Haciendo estos encuentros Es legitimar Toda esa estructura Pero a mí me interesó Mucho esta idea Del pensamiento monolítico Y el monocultivo cultural Para darnos el lugar De pensar Bueno Desde qué lugar Construir la alternativa Porque evidentemente Estos encuentros No dan la posibilidad De dar a luz A alternativas reales De transformación Y de construir O recuperar Ese pensamiento Enraizado y situado Del que hablaba Rodolfo Culla Entonces Me gustaría invitarlos A ustedes también A que Claro A ver Pero en los intercambios Que teníamos Surgían las experiencias De la India Con respecto A cómo lo veía Carlos Mars Y que nosotros Vemos Cómo se reproduce Esa situación Pero porque Eso está Porque no se trata Digamos Acá lo que vemos En estos intelectuales En su gran mayoría Empezando por García Linera a la cabeza Es que acá no se trata De subvertir al capital Sino de acelerar Su maduración Eso es lo que decía Mars No, no eso es lo que Decíamos nosotros Más o menos Haciendo una interpretación Del Marxismo Y lo que decía Marx Y utilizábamos el ejemplo De lo que De lo que decía Marx Con respecto Con respecto Al caso Indio De la India De la India Donde apelaba A la necesaria Colonización De Inglaterra Para acelerar La evolución Y el desarrollo De las fuerzas productivas Como la posibilidad De dar lugar Más rápido Al acontecimiento De lo que sería El salto Hacia el socialismo Bueno Esta idea De acelerar La maduración Del paso Por el infierno Del capitalismo Para dar El gran salto Hacia el paraíso Y el cielo Del socialismo Bueno Esta idea Está Super Super vigente Constantemente En todo lo que es La ideología Progresista A mí me parece Que Esto que estamos Expresando aquí Me parece Fundamental Y quisiera Que se compartiera En muchísimos videos Y Facebook Porque realmente Es decir De pronto Descubrir Que estamos reproduciendo Aquel viejo esquema Colonial Del marxismo Y que Las palabras De García Lineras En Bolivia Calcan Las de Carlos Mars Del siglo XIX Con la diferencia Que no está hablando De Inglaterra No es Inglaterra La que va A madurar El capitalismo boliviano Sino que es La burguesía paulista Pero es lo mismo En la Argentina Sería Sería China La que nos va a madurar ¿No? Sí, sí, sí Pero agotemos esto Agotemos esto Porque yo quiero Ver la otra cara Si en realidad Nos están desarrollando O es una farsa Este es el otro tema Pero agotemos esto Porque el proyecto Totalizante y universal No está en discusión acá Digamos Partimos de una idea Homogénea De que el camino Hacia la liberación La emancipación En este caso Como va a ser llamada El foro Es por el camino En este caso El desarrollo De la fuerza productiva García Linera Llama a la industrialización Masiva de toda América Latina Pero no es verdad Eso no es verdad No, no, no De ninguna manera O sea O sea De las indeterminaciones Entonces Las determinaciones Lo que le han permitido Al relato progresista Es abocarse Y adyicarse Y acatarse A lo que es posible De la realidad Digamos Se han quedado En un plano Puramente de lo formal Y de lo teórico No, lo teórico Le ha servido Para legitimar Esa práctica Ahora Desde la realidad Se han quedado Digamos Han quedado En un lugar Donde Digamos Nosotros hacemos Pienso en un José Pablo Feynman Y siempre es recurrente Pero es como Es paradigmático Y replicante Del pensamiento común Pero Esta idea De bueno Nosotros Llegamos hasta acá Nosotros Quisiéramos dar Más posibilidades A mayor cantidad De gente Pero Las fuerzas Que se nos oponen Son demasiado grandes Y solamente Podemos llegar hasta aquí O sea Clarín Clarín No nos deja Claro El poder económico Concentrado No nos permite Seguir avanzando Pero nuestra Nuestra vocación Y nuestra iniciativa Es seguir Seguir haciendo Que rebalsen Las fuerzas productivas En este caso Citándolo a Marx En la crítica Al programa de Gota Pero digo Esa Esa noción Y esa idea Es una constante Y nosotros Y nosotros Con Fernando Charlando Preparando Este encuentro Hablábamos De que El relato Progresista También siempre Queda atrapado En una confianza Muy hegeliana En la astucia De la razón Y yo ponía El ejemplo Del último libro Que han escrito José Pablo Feynman Y Horacio González Que se titula Como La voluntad De pensarlo todo Y en este relato Progresista Está constantemente Esta idea De poder Dar cuenta De todo Poder resolverlo Todo Siempre De la astucia De la razón Y caemos En estos En estas encerronas Desarrollistas Productivistas Que nos Como decía Fernando Que nos están llevando Un paso arrollador Del cual no sabemos Cómo salir Y del cual La astucia De la razón Parodiéndolo a Marx Podría ser como La razón De la astucia Y terminamos En Lázaro Báez Y Joklender En una parodia De crecimiento Que el crecimiento No es desarrollo El crecimiento Es lo que estamos haciendo Cada vez vendemos Más soja Y cada vez Recibimos más tecnología Por la materia prima Que vendemos O sea Es una farsa Y la historia Se da primero Como tragedia Y después como farsa Decía Marx Y acá lo vemos claro Si de todas maneras Es correcto Y es coherente Pensar así Yo creo que Las falencias De un pensamiento Crítico Como el que se intenta Traer hoy a la Argentina Se basan fundamentalmente En lo que recién Afirmábamos De Que siempre Estamos Buscando En la realidad Las determinaciones Que nos son entregadas Es decir El relato cultural Que es muy importante Que es fundamental En la vida de los pueblos En este momento Está ligado A un pensamiento De producción Y de extractivismo único Estamos hablando De neodesarrollo Y estamos hablando Que en realidad Ese neodesarrollo No implica más Que lo que antiguamente Llamábamos La dominación colonial Y como toda Dominación colonial El lenguaje Que se habla El relato Que se produce Está siempre ligado A quienes dominan ¿Qué quiero decir Con esto? Que esa racionalidad Que vos planteabas Esa astucia De la razón De una forma O de otra También nos ha envuelto A nosotros Quizás porque la razón Sea tan astuta Que puede hacer Que otros Hablen nuestra misma lengua Pero digan cosas diferentes Y en esto Me acuerdo De una intelectual Brillante Una compañera Boliviana Que siempre nos ha dicho En sus charlas Y en sus seminarios Nos ha dicho siempre Que los conceptos En la América Colonial En la América Dominada No denotan Sino que encubren No será acaso Que estamos ante un relato De encubrimiento De las nuevas apropiaciones Pregunto yo Estoy hablando De Silvia Rivera Cusicanqui Una gran pensadora Socióloga Antropóloga Boliviana Que siempre ha inspirado Estas brillantes ideas A partir precisamente De pensar Desde fuera Del pensamiento crítico A mí me parece Demócrata Porque si la Secretaría De Pensamiento Estratégico En la Argentina Tiene a su frente Un hombre que viene Y se reconoce Como discípulo Del pensamiento crítico De la escuela de Frankfurt De Adorno De Orheimer Si se reconoce Claro Si se reconoce En una postmodernidad Que ha hecho De la cultura Un retazo De facciones Un género cortado En muchos pedazos Porque ha relativizado Hasta las cosas Más absolutas ¿Qué podemos esperar Entonces En cuanto a una Integridad de pensamiento? La complejidad Solo puede abordarse Desde adentro Porque salirse fuera De la complejidad Sería salirse fuera De la globalidad Pero no es acaso Aquel sujeto Que conoce El observador No está comprometido Absolutamente Con el experimento Y la observación Estas son las nuevas Posiciones Que inclusive Nos dan razón De este pensamiento A partir de las nuevas Imposiciones De las investigaciones En física cuántica En realidad Toda observación También integra Al observador Y cuando uno Observa Y cuando uno observa Fenómenos sociales Fenómenos culturales Fenómenos políticos Debería sentirse También integrado A esa observación Es decir La lógica Que otorga sentido A estas cosas Es una lógica Que no solamente Parte del sujeto Que conoce Sino que parte También de la integración De ese suscripto A lo que se está conociendo Si el pensamiento crítico En algo En algo ha fallado Es en que Se ha puesto por fuera De los fenómenos Que suceden Y en la cultura Se ve claramente eso ¿Por qué? Porque la astucia De la razón Se ha convertido En exacerbación De la racionalidad Ya no se piensa Un mundo Que también siente Se piensa un mundo Que puede ser Disminuido Y reducido A categorías De la racionalidad Toda determinación Como la Que estamos acostumbrados A comprender Y en esto recuerdo Lo que conversábamos Sobre Ernesto Laclau Que de alguna forma Es la matriz O el resorte O el gurú intelectual Que está detrás De todas estas proyecciones De los nuevos pensamientos Políticos En nuestra América Y Laclau hablaba siempre De el conjunto vacío Y Laclau hablaba siempre De el pensamiento hegemónico Y el conjunto vacío Puede ser llenado Pero a partir de qué De que hay un sujeto Que lo llena Entonces Siempre existe Una exterioridad Al fenómeno Y la hegemonía Lo acabas de decir vos Gabo La hegemonía siempre Es hegemonía del poder El último caso Estas disputas Culturales En nuestra América Se convierten En disputas Por el poder Completamente Y este fenómeno Digamos No es casual Que sea No, no digo Que Tratemos de concretar No, no En esta apropiación Yo me quedé En lo que él decía Para llegar a Laclau Digo que En esta apropiación De lo simbólico El lenguaje Ha quedado cercenado Entonces No es casual Que Los conceptos En países coloniales Como los nuestros No debelen Si no escondan Y aparezcan Y emerjan Pensadores Como Laclau Que permitan Justificar gobiernos En este caso Justificar formas de poder Que están vacías De un contenido real O sea Laclau Cultiva Completamente Cultiva el encubrimiento Y no solamente En América Latina Laclau justifica El encubrimiento En Europa también Actualmente En la Europa Por lo menos De habla española Está funcionando Laclau Como un gran encubridor Y porque Laclau Parte de la idea Digamos Que la construcción De esos significantes Y estas conceptualizaciones De las que él habla Como podrían ser La liberación La revolución O mismo en la Argentina El peronismo Están vaciadas de contenido Entonces En ese vacío Contenido Es donde también Se dirimen Las luchas políticas Pero siempre Dentro de los límites Estructurales Entonces Volvemos al comienzo De nuestra charla En donde Lo que nosotros Decíamos Es que Estas discusiones Siempre son Dentro de lo preestablecido Nunca intentando Romper esos límites Y ahí Donde entra También estos pensadores Al estilo de Laclau Justificando La posibilidad De discutir De y sentir Pero siempre Sin tocar los márgenes Y los límites Existe diversidad En las ideas Y en las acciones De los que En este foro Va a haber Diferentes ideas Y va a haber Una diversidad Ahora Pero por lo bajo Y en lo más profundo No se va a tocar Nada de lo estructural Y de lo que nosotros Estamos apelando En este momento Mirá Jorge Una ironía Que quizás pueda Sintetizar El espíritu Que nos mueve A pensar Estos encuentros Culturales Parafraseando Aquella vieja frase Que todos conocemos Y en tu preocupación Por España Y por Grecia Y por la Europa En decadencia Te diría yo Que como aquella frase Famosa Un fantasma Recorre Europa Y es el fantasma De los gobiernos Progresistas De América Latina De América Latina El fantasma Que termina Recorriendo el mundo Fue el progreso Y no Hoy América Latina Y sus gobiernos Están iluminando Al mundo cultural europeo Y yo no sé Si esto es bueno O es malo O es parte De unas políticas Generales Que indican Que las cosas De la globalización De la globalización Es parte De la globalización Tú lo has dicho Parido por la modernidad Y mirá Y con esto si querés Vamos cerrando Pero había notado Que la modernidad Hegemonizada Termina estando Enraizada Al pensamiento crítico Matando la parte crítica Del pensamiento Bueno Muy bien Yo creo que estamos Estamos terminando Este sexto video Y yo quiero Rescatar Aquello de que Los conceptos Al menos en manos De estos simuladores Encubren La realidad ¿No? Y a propósito de esto Quiero recordar Que Rodolfo Gunther Kusch Hace muchos años Nos enseñó La diferencia Entre las máscaras De cómo se usaban En Italia Que en Italia Eran para encubrir Y en América En cambio Las máscaras Son para develar Rodolfo Kusch Fue un zapatista Veinte años Antes de que el zapatismo Existiera Realmente Este ¿Por qué las máscaras Son para develar? Decía él ¿Por qué nos enmascaramos Para tener un rostro propio? Un rostro común? Porque aún no tenemos El rostro que tenemos Que tener Porque aún no hemos podido Darnos nuestro propio rostro Entonces La máscara nos identifica Qué interesante ¿No? Y esta gente Hace todo lo contrario ¿No? Encubre los conceptos Encubre la realidad Seguimos buscando Una sociedad De la justicia De la verdad Y donde la ética Vuelva a ser Un 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 valor Este Apreciado Y donde el concepto De revolución Vuelva a mover Nuestros mejores sentimientos Gracias por acompañarnos ¿Qué es lo que va a tratar Estos temas En Madrid Y donde Esperamos Encontrar A muchos compañeros De diferentes países Que están pensando Pensando En sintonía O que tienen Preocupaciones parecidas A las nuestras Concretamente Que Compartimos Que el concepto El ideal Y el proyecto De la revolución Se han Caído Se ha caído Y que Entonces Surgen Y prosperan Una serie de especulaciones En el campo Del posibilismo Este ¿Cómo recuperar Ese concepto Que fue fundamental Para Para muchas generaciones Y particularmente Para la nuestra También fue importante Para aquellos Que gobiernan Y quieren Sintetizar Reproducir Hacer útil Muchos de estos Debates Que hemos tenido Fundamentalmente Porque Bueno Nos preocupa Que el marzo Se está convocando Se está convocando En respaldo Al oficialismo Un foro internacional Por la emancipación Y la igualdad Ya el título Mismo Es parte De un simulacro Y la presencia De gente relevante En el campo internacional Y en el campo De las ideas Nos preocupa Porque Hemos dicho Muchas veces La Argentina Es un laboratorio Y se proyecta Hacia otros escenarios El caso Que nos preocupa más Es el de España El mayo Vamos a participar De un encuentro Por la revolución integral Que justamente Reply Bien Vamos a A dar lugar hoy A nuestro sexto Video pedagógico Hoy es miércoles 25 de febrero Nos acompaña Fernando Robelli Y Gabo Musicansky Ya han estado Ambos En videos anteriores Llevamos Un diálogo Sobre Estos temas Del conocimiento Y estos temas De la comprensión De la política Y de cómo ampliar El campo De esa comprensión A lo largo De varios días De manera que Vamos a intentar Hoy Se manejan En el campo De la De la mera política Pero de una política Baseada De lo político Realmente Donde se están Debatiendo muchas De las cuestiones En la práctica Debatiendo cuestiones Que hoy vamos A tratar aquí Como el tema De la hegemonía El tema Del poder Y la ausencia De claridad La ausencia De verdad La ausencia De ética La ausencia De transparencia Que se han dado Como consecuencia De la falta De importantes objetivos Lo hemos dicho En otras oportunidades Pero lo repito Estamos ante una generación Que se ha negado A comprender La globalización O sea Que se ha negado A comprender Que la globalización Era un hecho muy nuevo Y que nos obligaba A interpretarla Con seriedad Dándonos tiempo Para comprender Las nuevas situaciones Se negaron Sistemáticamente La consecuencia De tantas veces Que repitieron Que la globalización Era más de lo mismo Es O son Muchas de las situaciones Que ellos ahora Están realizando Entre otras Que vamos Que estamos debatiendo Estamos debatiendo Con una generación De intelectuales Que se han permitido Ignorar Absolutamente Todos los fenómenos De la ruralidad Cuando lo que prima Son proyectos De agroexportación Y cuando La La